¿Qué es el Consejo de Seguridad? Nosotros somos absolutamente conscientes de las dificultades que tenemos, sabemos que tenemos problemas puntuales en casos como los homicidios, que tenemos problemas puntuales en el urso, que hemos mejorado, las cifras nos dan estos resultados en temas de secuestro, ya lo mencionaban hace un momento, nosotros tenemos registrados para el año 9 casos, 62 por sobre, no hemos podido determinar si finalmente es un secuestro, estamos en temas de desaparición forzada, y digamos que estos elementos también nos permiten entender cuáles son las necesidades y compromisos que debíamos adquirir para el mejoramiento de la seguridad en el departamento. Bueno, vamos a iniciar por los compromisos que tenemos en términos de fortalecimiento de las capacidades, nosotros somos conscientes que tenemos que adquirir no sólo infraestructura que permita la mejor operatividad de la fuerza pública y de la policía en el territorio, sino que tenemos que mejorar las condiciones de capacidades en términos de inteligencia e investigación. Entonces, ¿qué se ha dispuesto en esta manera concreta? Con la Fiscalía General de la Nación, hemos puesto en marcha un plan, en este último comité que tuvimos el 27 de septiembre del Consejo, de fortalecer capacidades en policía judicial y fiscales. Hemos atendido y que estamos haciendo un estudio de competencias judiciales en el CTI, Policía Nacional y Fiscalías para tener mayor presencia en el departamento. En esto hay una acción concreta que ya estamos advirtiendo y son 50 nuevos policías, 30 de ellos dedicados a la policía judicial y 20 a la inteligencia, que nos permitan avanzar en temas de esclarecimiento y de investigación judicial para la operatividad que tenemos. Digamos que esto es importantísimo. Acá en el departamento de Aragua son 50 policías, se los lo voy a repetir para que quede absolutamente claro, 30 policías investigadores en Policía Nacional y 20 más en inteligencia. Hemos también pensado en adquirir el fortalecimiento de capacidades en términos materiales, adquisición de botes fluviales para mejorar la operatividad del armado. Cuatro botes, dos están ya en operación. Estos resultados son de los últimos tres meses de los consejos que hemos tenido de seguridad. Hemos pedido a la jefatura de la policía y de la fuerza pública que podamos atender de manera inmediata el fortalecimiento de nuestro pie de fuerza. Si ustedes ven, estoy hablando por un lado de las capacidades que tenemos que instaurar para responder efectivamente a los delitos, pero también el capital humano que tenemos que tener en el territorio y los instrumentos que tienen que tener para atender adecuadamente las amenazas que tenemos. En este sentido se ha pedido un aumento de 454 efectivos con respecto al 2023 y el dato que tengo es que desde junio han llegado por lo menos 300 hombres en 10 pelotones para la fuerza pública para robustecer nuestro pie de fuerza en el Ejército Nacional. Esto además, y creo que acá es bien importante lo que voy a decir y quiero hacer un agradecimiento especial al compromiso que ha asumido la gobernación del departamento y que los alcaldes en la sesión pasada también lo saben y vienen en el compromiso que se tenía. Y es 6.200 millones de pesos destinados para fortalecer las competencias de la fuerza pública y de la Policía Nacional. ¿Esto cómo se materializan compromisos, señores representantes? Temas de inteligencia. El nuevo modelo de Policía Nacional tiene dentro de sus estrategias el fortalecimiento de los CIEPS, capacidades de inteligencia que nos permitan mejorar nuestra capacidad operativa y nuestro despliegue operativo. Lo hablaba esta mañana con el capitán de la estación de policía, capitán Angarita, y el capitán me decía, esto es un territorio de altísima complejidad, pero tenemos una facilidad y es que son 8 estaciones de policía en las cuales podemos fortalecer de manera tecnológica, en pie de fuerza y en capacidades para responder de manera adecuada a las denuncias que estamos teniendo. Esto de nuevo, ¿cómo se traduce? Con el acompañamiento de las alcaldías y la gobernación, reitero, el gobernador no me dejará mentir, 6.200 millones de pesos orientados a fortalecer las capacidades de tecnificación de nuestra fuerza pública, además de crear un sistema o fortalecer un sistema de vigilancia por medio de cámaras que nos permitan integrar, tanto las que tenemos en el uso de la fuerza pública como las demás sectores privados, la respuesta integral que pueda tener la Policía Nacional. Otro de los compromisos que me parece que son importantes de traer a este espacio, tenemos lucha contra el crimen organizado, nada más y nada menos. Acá, por supuesto, tenemos un despliegue después de los ceses, la operatividad ha aumentado significativamente, esto también en respuesta, por supuesto, de los temas que tenemos en relación con la ampliación del pie de fuerza y acá quiero puntualizar muy seguramente más adelante, se podrá entrar en mayor detalle, pero hemos fortalecido las operaciones en los municipios de Tame, Puerto Rondón y Arauquito, donde también nos hemos encontrado por la localización del problema con la presencia de los actores armados ilegales. Y acá también, de nuevo, una cuña como con el trabajo articulado que se está haciendo con la gobernación, la inteligencia nos está permitiendo actualizar los carteles de los más buscados y además se ha puesto a disposición hasta 100 millones de pesos de recompensa para información que nos permita con las capturas de estas personas que sin lugar a duda tendrían una afectación determinante en la operatividad que están teniendo los grupos armados ilegales en el departamento. Gracias.